Transcribera desmayando ¿Muchos kilos? Adivina No, 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 se va, se va de ahí Ese tipo amo dinero Ese es cuando ve dinero de por el signo Tengo un video tuyo aquí en Romana Cállate, pede A ti me la va Los grandes, esos no sirven para más nada Los grandes nada más aparecen jugando a Nintendo Y bailitas así Si tú se pierdan que no Lo menos No te gusta Es que no vamos a traer Vamos a traerse a él entonces ¿Cómo se lo trae? Que tiene un control Vamos a traerse a él Este No, la chispa mía no llega tan lejos Si, usted es mi hermano Yo soy como Gota Aleluya Este tiene 25 Aleluya Parate Pero míralo a él Oye, ¿cómo que te levanta la blusa? ¿Cómo que te levanta la blusa? Ay, mamá Está ahí, mamá Está ahí, mamá Esta está gordita Adivina Ya lo dijimos Es su ciudad aquí Ya lo dijimos Su ciudad No me bañé ya Hace así Tiene dos partes de jabón ahí Eso no salió ahí en la cámara No, tiene que ponerlo Tiene que ponerlo ahí No, es Usted se paraba Gracias, grande Gracias, grande Gracias, grande Buen trabajo Pero deja la confianza, papá Esa confianza que tú agarrao No, no, es grande Agarrándose la milla ahí Yo estoy loco por ver a este Yo estoy loco por ver a este ¿Cuál es más probable Que nos dé dos mil pesos cada uno? Se cayó ahí Se cayó No, no, no No, no